Claro, era importante empezar con el pie derecho, empezar con el pie derecho aquí en casa que sabíamos de que iba a estar lleno y pues contentos porque se queda el resultado acá. Hablando de lo lleno del estadio, el respaldo de la gente también es importante. Claro, eso es importante, eso pesa y pues gracias a Dios se quedan los tres puntos. Pedro viene a un nivel de ascendente deportivamente hablando, ¿consolida ese trabajo hoy la anotación? Claro, creo que antes que nada está el trabajo grupal, que es lo más importante para nosotros, poder sumar minutos y poder sumarle siempre al equipo. ¿Cómo sientes la anotación, Pedro? No, contento, la verdad que fue la primera anotación y pues es algo que te motiva a seguir trabajando. Pedro, ¿cómo viviste? La jugada y la celebración también te da emoción. Sí, claro, pero es algo como que mi primer gol y entonces lo celebré al máximo y pues ahora pensar en lo que se viene. Sí, sí, es lo que se viene, además el primer distinto. Sí, claro, difícil en el grupo, pero sabemos de que estamos aquí en casa y tenemos que salir a buscar la victoria. ¿Qué tiene que hacer Guatemala? ¿Qué tiene que hacer Guatemala? Pues salir a jugarle el tú al tú porque sabemos de que nosotros tenemos muy buenos jugadores que podemos hacer la diferencia. Pedro, ¿qué se le dice a la afición que va a venir el domingo a la escuela? Bueno, que sigan confiando en nosotros, que tenemos un buen proceso, que de a poco se ha ido dando los resultados, que se han querido, ¿verdad? Pedro, un jugador con momentos buenos, momentos malos, normales en el deporte, pero siempre humilde usted, Pedro. Eso nunca lo ha alejado. No, muchas gracias. ¿Qué le dice a la afición, Pedro? ¿Qué le digo a la afición que crean en este proceso que ha ido, la verdad, que ascendientemente? ¿Y a quién te dice al jugador de esta noche? Bueno, primeramente a Dios, a mi familia, a mi novia, pues es algo importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!